Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a mi canal, voy a ver esto Solamente les quiero molestar un poco, solamente para recordarles que mañana viernes toca 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 directo y le vamos a dar a la saga de Rocky a la saga de Rocky le vamos a dar a la saga de Rocky, ahí lo tienen ustedes y le vamos a dar a las cuatro primeras puñeteras películas de Rocky son seis pero a mi no me salen los cojones hacer las seis si buscan a alguien que haga las seis, pues coño, me maravilloso porque a mi no me salen, porque la cinco es una mierda y la seis me parece ridícula ser elección personal mía en lugar de tener que juzgar a los demás por las suyas no, si tienes razón es que los demás se equivocan como siempre, como siempre, como siempre, como toda la vida vendrán los de siempre, así lo espero, así lo espero así lo espero que me llamen, que me llamen los míos y me digan y después que me digan eso, pues nada, oye nada, puesto que se establecerá la noche yo me trae dos películas más de de boxeo, como es más duras en la caída que las tengo ahí, de Humphrey Bogart y yo creer a Rocky a Rocky III y así serán seis putas películas mía, que bien para esto sirve ir al colegio para hacer vídeos y saber que cinco de cuatro más dos son seis me parece estúpido sí 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 más noticias otro motivo otro motivo otro motivo para que para que Perú ya definitivamente pida mi extradición de su país y me dé el presidente con el gorro así a mala idea salía un señor de Chimbote a España a trabajar y apareció un gordo detrás suya y luego asocó a su hermana ¿Usted sabe lo que debe ser eso? que aparezca un pobre un trabajador como no es mi cuñado y que dos minutos solo y que yo le hago y lo que se es mi hermana porque fui yo él no quería él no quería él no quería pero ya saben ustedes que no estaba estaba bien por aquellos por aquella época hay un vídeo sobre esto yo era joven sin sobreinos bueno esto es mentira pero en fin pues ya ya tiene Perú otro 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 motivo para ya declarar mis cojones como para que lo lleven para allí a Perú y me los corten ya en el pueblo peruano que tanto cariño le tengo adivinen de donde es mi nueva psiquiatra la madre que la parió de verdad si el presidente de Perú empieza a decir lo de los conquistadores españoles no es una excusa para no hablar de mí ya directamente y a decir hay un gordo en Navarra que no se odia directamente porque es una chavala hace unos estudios tremendos se esfuerza saca el título de de psicóloga o psiquiatra o lo que sea y le toca con aquí con aquí conmigo la hostia ya no sabía si reír o llorar no he hecho nada me he quedado en silencio le pregunto donde es usted buena mujer porque no voy a decirlo porque no voy a decirlo físicamente no puedo hablar de ello ni una profesional de puta madre pero lo que es el exterior por cierto el señor Gohan me ha comentado que sigue con el dibujo señor Gohan hostia tú hostia esto he hecho de mierda soy alegría y yo tristeza yo soy ira y yo soy asco yo soy kakazuki señor Gohan usted tranquilo usted susrígese y a ver cuando tengo cojones a sacarme otro dibujo de estos y poner en plan bonito hostias con la depresión para que sepáis que coño estáis viendo muy buenas internet bienvenidos al primer episodio de recuerdos de una almeja esto lo recuerdo otra vez mañana viernes 21 horas porque habrá seis películas seis veis seis igualmente otra igual la va a ser poder todos salvajes o agnostia para que sean siete y nos quedemos aquí chupi chupi o hablamos un poco es que no me acuerdo de las de las de las de Krip las de Krip recuerdo la última la anterior no me parece una gilipollas que creo que os diga eso sí mañana apuntaoslo los que veáis esto que me tenéis que dar más sagas para el nene más películas que os gustaría que trajera para el canal estoy por traer Watchmen que me la vi el otro día y dije yo pues vale o cualquiera otra sábado mañana 21 horas Rocky Balboa con todos ustedes las cuatro puñeteras películas y después alguna película de boxeo que merezca la puta pena gracias y le voy a devolver la guitarra a mi sobrino porque uy si la pude dentro le voy a devolver la guitarra a mi sobrino que no se lo merece pero se lo voy a dar gracias por su tiempo y que descanse que no se la pasen que no se lo EVER me lo que que no se la pasen a mi sobrino puntos y vamos a rewind